La Paz, Santa María de los Ángeles En este lugar moramos una fraternidad de frailes franciscanos dedicados a la oración, a la contemplación Pero no solamente es para nosotros También es una casa que abre sus puertas para que vengan a hacer su experiencia con Dios Religiosos, laicos, movimientos de la iglesia, grupos parroquiales Aquí en estas instalaciones nosotros te facilitamos todo para que tú vengas y tengas en un fin de semana un encuentro con Dios Es importante decirte que en este lugar vas a tener una experiencia de encuentros El primer encuentro será el más importante Contigo mismo, quién eres, quién soy Qué hago, qué estoy haciendo de mi vida El segundo encuentro es un encuentro con Dios Vienes a encontrarte con Dios Y el tercer encuentro es encontrarte con los demás con los hermanos, con los que nos rodean Este lugar hermoso, lleno de paz, de naturaleza, de silencio te ayudará a vivir estos tres encuentros Nos ubicamos en el municipio de García en el estado de Nuevo León Te esperamos Paz y bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!